Arrancamos con lo primero. El tema de lo que estamos viviendo en este momento en la República Dominicana, la pandemia, el coronavirus. Yo creo que todos hemos visto el azote de este brote de contagio a nivel nacional. Ha sido realmente una situación muy difícil. Vimos que ya alcanzamos 1.500 personas contagiadas. Que tenemos realmente unas condiciones muy difíciles allá en la República Dominicana. Y creo que nosotros tenemos la obligación de ser conscientes. Tenemos la obligación de trabajar en conjunto en aras de resolver esta crisis nacional. Tenemos que aportar nuestro granito de arena. Lo primero es que nos tenemos que quedar en casa. Está más que demostrado que para erradicar, para detener la propagación del virus, tenemos que quedarnos en la casa. El distanciamiento social, el aislamiento son fundamentales en el esfuerzo de erradicar esta pandemia. Eso es fundamental. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que cumplir con lo que podamos cumplir. Si nosotros podemos aportar, como dije yo el otro día, minutos de internet a un amigo que tenga que trabajar desde su casa, a un estudiante universitario, vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo que nosotros podamos hacer. En una de las intervenciones que yo hice mediáticas hace algunos días, dije señores, vamos a aportar a una sola familia dominicana. Vamos a darle suficiente para que se puedan alimentar durante todo un mes, para que por medio de ese aporte nosotros estemos también haciendo algo, poniendo de nuestra parte. No tenemos que hacer grandes cosas, no tenemos que cambiar el mundo de un solo plumazo, no tenemos que cambiar el mundo con un solo cheque, sino que podemos hacer pequeñas cosas, los pequeños detalles. La oración es importantísima también. Estamos viviendo una crisis global y yo creo que sí que es importante la oración, que es importante ponernos en manos de Dios, que es importante enfocarnos en los quehaceres cotidianos también, los que no hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestra familia, pues vamos a hacerlo, vamos a tomar este tiempo, este espacio para quedarnos en casa, para compartir, para hacer rompecabezas, para ver películas, para jugar videojuegos, para hacer todo tipo de cosas. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad en este momento de hacer muchas cosas que van a trabajar en aras de realmente, vamos a decir, reconstruir muchas cosas, muchos elementos de nuestra vida que hemos tomado así como muy a la ligera en los últimos tiempos. Entonces nosotros tenemos que aprovechar este espacio, aprovechar este espacio y aportar en la medida que nosotros podamos para que juntos logremos detener esta pandemia y podamos volver a la normalidad. Nosotros hemos hecho algunas propuestas al gobierno. Me alegro enormemente porque, vuelvo y repito, este es un momento de realmente de reflexión, de duelo nacional, porque hemos perdido más de 60 dominicanos en el territorio nacional que tenemos que pedir por ellos, tenemos que pedir por sus familias, tenemos que pedir para que papá Dios les dé consuelo, resignación y que acoja a los fallecidos en su santo manto, porque eso para nosotros es fundamental y los creyentes, los que firmemente estamos convencidos de que Dios está a cargo de todo esto, pues tenemos que ponernos en manos de él diariamente. Eso es sumamente importante y tenemos que hacerlo. Yo quiero que ustedes me digan algunas cositas breves que están haciendo para la pandemia, para sobrellevar este tiempo. Yo he estado disfrutando plenamente de mis hijas, de este tiempo con mis hijas, de este tiempo aquí en casa, de este tiempo que nosotros tenemos, nosotros estamos compartiendo diariamente, aislados de todo el mundo, nosotros en esta burbujita, estamos cocinando juntos, estamos jugando juegos todas las noches, viendo películas juntos, estamos haciendo de todo y ha sido realmente maravilloso para ponernos al día. Hemos estado hablando de todas las cosas que nosotros teníamos mucho tiempo sin poder hacer y sin poder conversar. En mil, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, hermano, qué bueno verte, cuídense por allá en los alcarrizos, hermano. Gracias. 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 Gracias.